Yo me he preparado para eso, o sea, vengo con poemas, más bien de mi último libro que se llama Musa del celuloide y claro, eso tiene una explicación, unos amigos, uno Luis Valera y otro mito Tumi me dijeron, tú escribes bien poesía, pero tienes que llegar a más gente, ¿cómo hago? Escribe lo que le interesa a la gente, ¿y qué le interesa? Yo siempre creí que lo mío era interesante, pero bueno, escribe sobre cine y del cine escribe sobre las actrices, ahí no hay tiempo. Bueno, empiezo con un poema para Penélope Cruz, ¿qué importa que Woody Allen te presente como pistolera de botas enormes y de rabia acumulada por la encenilla bajo el sol de Barcelona? ¿Qué importan sus caprichos de vivo contemplado por la desbaratada platea de los tiempos enterrados? ¿Qué importa su film de ritmo deslavasado? Le agradecemos sin embargo el traerte ante nuestros ojos como un manantial de agua fresca en medio de la canícula del atroz verano. En la oscuridad de los antiguos cinemas aparece el mutilante como una diosa de las aguas primordiales, con ojos que son pozos de belleza del principio del universo y tus cabellos negrísimos, la noche, los primeros tiempos. Tus labios concentran el ancestral atractivo de las mujeres de Hispania, vines de Roma, vines de Arabia, de las mujeres andaluzas, de los olivares y las montañas. Bueno, las personas mayores vienen de Marlene Dietrich hasta Abagar de Claudia Cardenale, pero los menores están en Scarlett Johansson. Este poema es para Scarlett Johansson. Tú concentras la belleza del norte del mundo, tus ojos semejan dos lagos turquesas, tus cabellos son de miel, tus pechos poderosos. Una suave tranquilidad emana de tu rostro y cuando ríes conmueves a todos. Mirándote, no sé dónde van mis ojos. Ahora se detienen en el morsula de tus pies, metidos en unos curiosos zapatos que cubren el dorso y dejan observar cada uno de tus dedos y las diez uñas pintadas de blanco riguroso. Tú traes los hielos de Dinamarca y las calles bulliciosas de Nueva York y el fuego central de la tierra que combate nuestros fríos. Conmueves a quien te ve en los festejos y a millones que te admiran en la oscura soledad de los cines. Tú mejoras la vida de todos. Muchas gracias. Gracias.